buenos días puerto rico pero aquí al mundo para bailar leíste gracias a dios en el día de hoy a tiempo hoy tuvimos que cambiar parte del sketch porque obviamente ayer con los movimientos los brincos estos se cayeron varias cosas hubo ciertos cambios que tenemos que hacer ahora no tenemos espacio si te vean yo me veo nada más como el barón vamos no me dejan hablar tenemos un mensaje exacto directo desde el conciente el de the school del chef sabía rosita para mí o no nosotros vamos a poner un mensaje en nuestro aquí ahora mismo y yo creo que ustedes opinen sobre el chef sabía si él tiene razón o no que vamos a hacer escuchemos a sabía saluditos a mis panas allá y grabar un videíto ahí para para decirle así es que todo nada eso era todo que pase un buen día yo creo tendrá razón al tipo yo creo que no tienes razón por chanel hay un borracho afuera hay un borracho afuera yo lo quiero pero lejos de bien lo quiero pero bien lejos de que como tuviera la leche de avena y el tiro quedó tan bello que ni cuenta te diste para bailar como dice mi pana yo guerrero café para el alma cantito el sin chino por favor sin chino el video de sabía estuvo me da porquería me la brega de con eso para que sabía se para o como es como género ahora sí puede hacer ahora sí puede hacerlo también sabía que queremos pronto estará por allá llevo el café los en las 40 libras 50 libras que tú estás pagando de la luz frente a tu casa vendiendo pronto va para allá porque si ustedes saben que el confort aquí es para el mundial se hace si no nos invitó no nos invitó y el momento es que ustedes no entienden cuando tú tienes grupos no 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 maldemos de eso porque yo dije que no iba a hablar más de grupos preferenciales preferidos preferidos sí bueno ayer de hecho nosotros tenemos otro chat y estamos pensando Otro chato. ¿Tú no paguen nada? No. Estás hablando con Raúl, con tu madre Raúl. Que ahora Raúl se encontró con tus amigos. Raúl, te solicito para el grupo. ¿Caminamos Caliño y yo? No, fue un cambio de bote. Un upgrade. Un saludo a la gente de G3 Arts. Y Ancales. Que siempre me tienen al día con mis t-shirts y mis camisas. Anuncio no pagado. Y un saludo también. Consuman los del país. Hay mucho talento. El fanático PR. Como comentó en el video de ayer. Charly Ronda, gracias. Un fuerte abrazo. Oye, una anécdota. Cuando yo arranqué el café. En el 2013. Nosotros hicimos una rifa. En un torneo de Humor Arauto. Y Charly Ronda se ganó la rifa y vino a comerla. Ah, caramba. Estuvimos aquí. Fueron de las primeras personas que inauguraron el café. Visiten fanaticopr.com. Tienen cosas espectaculares relacionadas al mundial. Y no relacionadas al mundial. Super nice. Si ustedes ordenan online. Pueden o se lo envían por correo. Ustedes lo recogen en la tienda que está allí en Guaynabo. Yo no sé si todavía se llama Ronda Pro. Sí. Gracias por eso. Gracias por equiparnos. Nachelli nos preguntó por las camisas y todo. Pero Nachelli, tú no eres de los men. No, no. Por lo menos de parte de... Nachelli. No te vamos a dar a arrollar. No, mano. Ordena por online y búscala. Exacto. Fanaticopr.com. Sácala a bailar. Dice el tiro. Dice el tiro. Dice el tiro. Ese es el de la cruz. Lo de NBA. Corazón Azul. Corazón Azul. Corazón Azul. Las camisetas van a estar en lechón to go. Las camisetas van a estar en lechón to go. Las vieron ayer en el video. Sí. Tienen que cooperar con Corazón Azul. Es una fundación que se dedica a darle seguimiento a los niños con FIMO. Después de su cuarto año. Ok. Ellos crearon una escuela. Estaban haciendo un trabajo diferente. De verdad. Espectacular. Digo de admirar. Sí. Así que Corazón Azul. Búscalo también en las redes sociales. Corazón Azul Puerto Rico. Y darle a entenderla. Con lechecita de... Con lechecita de... Próximamente estarán en lechón to go. Con las camisetas de la puerta. Vale. Con lechecita de ella. También hay un teléfono. Pero ahora mismo no lo podemos poner en el teléfono. Lo pueden ver en el video de ayer. También está la gente del 4x4x48. Estas personas corren 4 millas. En ciclos de 48 horas consecutivas. A beneficio de los pacientes y los cuidadores de Alzheimer. Todos sabemos, verdad, que el Alzheimer es una condición bien especial. Ya que tú hablas. Con lechecita de ella. El Alzheimer es una condición bien especial. ¿Cómo tú te llamas? Y tanto se deterioran, verdad, los pacientes como los cuidadores. Un saludito a Carlos Echevarría y su grupo, verdad. Él quiere venir en algún momento, verdad, y conversar sobre su challenge y participar de la tertulia. Se recibirá. Una vez ponga su aplicación formal. Decidiremos si lo vamos a recibir o no. Pero mientras tanto, no, Carlitos, un abrazo. Pero bien. El año pasado la actividad estuvo espectacular. Tuve la oportunidad de participar. Este año tienen a Samuel Hernández en su cierre en la pista de Toda Baja. Carlitos se están votando con el espectáculo. Y luego conversamos más a fondo. Nada. Pero hoy Café del Túre ha sido un desafío de expresión pública. Sí, hoy. Y no, no, lo que el día hizo de los superhéroes. O sea, el mayo 21 creo que el mayo 21. No, tuve, no, el superhéroe. Y golpe sin desquite. Vamos a estar allí. Y golpe sin desquite. Ayer recibí muchas llamadas amistades que no sabías que veían el vídeo. y se lo disfrutaron brutalmente la sensación que me quedé con cuando y hoy estoy yo sé si te deseo carlito lo vio en el televisor te quitaste la camisa, tiraste la mano tienen que ver el video de ayer porque es una cosa increíble gente que me conoce me dice, oye tú estabas molesto no, no, sí, tú estabas molesto yo sé cuando tú cambias tu tono te olvidó que estaba el video corriendo carlito lo vio en el televisor, es un nuevo que tú lo viste por la noche, eres el televisor nuevo cabrón grande pero hablaste malo varias veces no fue con esa intención noemi, noemi está ofendida de hecho te sacó al grupo a mi de ah aimed ¿verdad? yo le dije, no, yo no voy para cosia Si es marido el problema es que tú no haces caso estás pendiente todo el tiempo a decirle, no vas, es que no haces caso él no va con nosotros pero mientras mientras se reía no voy no voy porque no tengo el álbum correcto y yo no quiero hacer café solo con la chel y con quién solo así mañana en cumpleaños muy especial y que podemos hablarlo y la persona se entera porque no tiene redes sociales para mañana el cumpleaños del perro y mañana es su cumpleaños cumple 147 años la certificando y encontraron duendes viviendo en su barba y tiene a los niños viviendo en la barba y una cosa así este no me gustó como te registro en el ignacio y a todo el mundo pero nada de esto tenemos más de un año dos años para poder hacer algo solo es mañana ni pasado cuando estamos esperando que tienes que esperar por lo menos pero tú te vas tú te vas para estados unidos y tú también salimos al mismo a fecha de gente cualquier que salimos todas las mismas fechas en españa despediendo el año tú sí que eres un desgraciado y yo creo que estamos hablando ya demasiada de ok ser humilde no significa ser pobre significa que en escasez y abundancia eres la misma persona agradecida feliz y generosa que no le explicaban en tu propiedad ayer ok sencillo no importa tu estatus social de edad no importa la edad tu nivel de educación tu nivel de educación todas amistades él estuvo cinco años en kinder sí pero no pasa que no sabía que no puede salir la explicación carly de que tú no la da no es para interrumpir termina la termina la termina la carita de ser humilde es un ejemplo de no ser humilde porque el que había un cárcel yo no entiende todavía no sé todavía no para una policía la policía la policía lo paró y yo se lleve le póngase de pie y estoy de pie a mi culpa caballero bueno se fue el mensaje positivo buen día no importa la humildad va sobre todo que te haya un buen día pasará bien